Hola, 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 espero que estés genial, hoy me vas a perdonar pero no puedo relajarte, no puedo hacerte ASMR, hoy te voy a pedir ayuda yo a ti para buscar triggers para mi próximo ASMR. Tengo aquí varios objetos que voy a examinar detenidamente y si quieres puedes quedarte y puedes darme tu opinión, incluso puedes tocarlos tú también y manipularlos. Tengo varios, 5 si no me equivoco y bueno, si te apetece vamos a examinarlos detenidamente y detalladamente. Este objeto es bastante interesante para el ASMR, ¿no crees? Creo que podríamos incluirlo para próximos vídeos. Tiene un scratching muy interesante. Vamos a ver qué tal el tapping. No está nada mal. Ah, me gusta. ¿Qué opinas físicamente? Es bonita ¿no la caja? Ya sabes que me gusta que los objetos suenen bien pero también sean agradables a la vista. Es bonita. Tiene esa cenefa. Puede estar bien. Es un poquito estilo Bridgerton. Sí, perdona. Sí. Sí, perdona. Sí, perdona. No está nada. Sí, perdona. y por separado no está nada mal tampoco creo que me está convenciendo quieres echarle un vistazo? ven si la verdad es que siempre estoy a la búsqueda de nuevas libretitas y tengo de diferentes materiales algunos son más de tapadura otro de pelitos y está tan pequeñita y flexible creo que puede venir muy bien y con estos dibujos quizás para una revisión de la vista puede ser perfecto ¿no crees? es un color moradito que no está nada mal y me gusta, hay varios tipos de ojos algunos cerrados con diferentes tipos de pestañas hay otros ojos que no tienen pestañas otros medio cerrados estos que tienen aquí estos puntitos también son bastante bonitos muy estéticos son 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 Estoy pensando que al ser de un color moradito quedaría muy bien con un lápiz que tengo, un bolígrafo más bien, que es de pompón moradito también Me gusta, sí, aunque obviamente necesito tu opinión ¿No te parece este tapping? Y lo bueno es que al ser un tamaño así pequeño es como muy manejable, muy fácil de manipular Probamos el scratching y te lo dejo Ahora te arrojamos el grito y se le voy a configurar Unas veces la espécie se le imanecerá Y todavía no le dejo Y todavía no siento Y ahora me dure Yo tengo algo que es como un moradito Necesito obviamente tu opinión Sinceramente no estoy muy segura sobre esto Nada, nada, seguro Más hacia allá diría, por la posición de los pies El sonido, el mover todo esto no me encanta Y a pesar de ser madera Se escucha un poquito el metal, esa varilla Y quizás los tornillos que lleva para que sea articulado Y no termina de gustarme Oyes Es curioso porque es madera pero suena Ese toque metálico Es una pena porque podía ser un sonido muy de muy relajante pero no me lo parece incluso quizás para un sigue mis instrucciones que tengas que hacer los movimientos del muñeco pero es que no me parece relajante el sonido que produce y visualmente no me encanta no sé qué te parece pero no sé, no es como top no sé qué te parece pero no sé, no lo veo como top quizás poniéndole pegamento, todo y luego cubriéndolo de purpurina o poniéndole muchas, muchas, muchas pegatinas quizás podría servir pero es que, escucha es muy raro, de verdad, estar como con eso metálico de momento para mí es un nó, te lo dejo aquí interesante más madera no me disgusta del todo tampoco me fascina no te voy a mentir este sonido sí que me parece interesante interesante no está mal qué te parece este sonido estoy en duda un poco de amor obvio quizás para escribir aquí como una tiza puede ser interesante aunque no para hacer el famoso eso no sería nada ASMR quizás poniendo la escena con una tiza eso sí podría creo que nunca he hecho sonido de tiza me lo apunto en duda en duda también te lo dejo y ya me dirás qué te parece vale vale este estuche me parece perfecto perfecto para el ASMR por un lado las estrellitas que evocan la noche y además están bordadas la textura me parece muy agradable y este crúquido es delicioso no está mal no está nada mal voy a ver qué hay dentro qué es lo que suena tan crujiente por un momentito no está mal no está mal ¡Gracias! 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 Tenemos como dos objetos en uno Son súper largas estas tiras Bueno, súper largas, bastante largas ¿Qué te parecen? ? Bueno ¿Qué te parecen? ¿Crees que podía funcionar? A mi me recuerda a los nubes Me gusta De momento diría que es el trigger que más me gusta El objeto mejor Porque tiene montones de triggers ¿Crees? Funciona muy bien tanto juntos como separados ¿De qué crees que podíamos llenar este estuche? Algo que también fuera relajante, cosquillos Los teclados siempre vienen bien Podemos viajar Podemos subconsensionar Vamos a ponerlo Esto No Lello Y El Techo leurs Y ya está. De momento pinta bien. No me disgusta para nada, pero creo que me gusta más esto. ¿Qué opinas? Vamos a ver qué tal suena. ¿Qué opinas? Obviamente, este lado es mejor que el otro. Había un botón para encenderlo, puede ser. Vamos allá otra vez. Ojalá estuviera así como todo el rato. Bueno. Te lo dejo por aquí. Y tenemos un último objeto. Los libros siempre vienen bien y suelo tirar mucho para los de Harry Potter. Este tiene unas ilustraciones muy bonitas y me gusta mucho. Esta parte puede dar mucho ASMR. Es una parte de purpurina dorada. Y esta de aquí es tela negra. La verdad es que el scratching es realmente muy agradable. ¿Qué te parece? Pienso que puede dar juego. Pero para un vídeo o dos máximo. Sí, no me termina de llamar la atención. Aunque las ilustraciones me parecen preciosas. Pero lo veo más visual que auditivo. Con texturas, ¿sabes? Sí. Vamos a ver. Oh, qué bonito. La verdad es que es muy, muy, muy bonito. Tiene una paleta de colores que realmente me encanta. Y son muy creativos. Pero fuera parte de enseñarlos. No sé. No es tampoco muy, muy grande el libro. Pero tampoco es como muy fácil de manejar. Es lo que te digo. Está como en el límite de ser demasiado grande. O sea, si fuera como tamaño un poquito más pequeño. Sería genial. Aunque esta parte suena muy bien. Igualmente te lo voy a dejar aquí. Es complicado encontrar nuevos triggers, la verdad. Creo que te he dicho que había cinco y son seis. Para mí, bueno, seis y. Lo que hemos sacado del neceser. Para mí está claro el neceser con esos papeles. Buah. Es un auténtico descubrimiento, la verdad. Y también la caja y el cuadernito creo que es lo que más me ha gustado. De todas formas, obviamente quiero saber tu opinión. Y que manipules absolutamente todo. De todas maneras, antes de dejarte con todo. Quiero volver a probar. Para mí, claramente, ha sido el mejor descubrimiento. Y con diferencia, o tan delicado. Lo que sí que me gustaría es tener esto de colores. Porque es verdad que visualmente, ahora que lo miro un poco más detenidamente, visualmente me falla. No es muy vistoso. Y ahora con un fondo así de este color y tal, puede quedar medio bien. Pero es verdad que con un fondo solo negro. Diría que están hechos de papel de cebolla. Así que quizás se puedan hacer o se puedan comprar de otro color. Que sea también bonito. A la par que relajante. Pero sí, así va siendo el sonido. Que más me ha gustado. Perfecto, te dejo con todo tranquilamente para que manipules y me digas qué opinas. Por supuesto, te pueden ayudar a relajarte esta noche. Y nos vemos muy prontito. Dulces sueños. ¡Viva la atención! ¡Viva la atención! Fijaos. Me gusta. Gracias.